Este tipo de alianzas ya lo hemos venido haciendo en otras regiones del país, nos faltaba hacerlo en la ciudad de Bogotá. Creo que es muy importante para esta región, Bogotá y Cundinamarca, el fortalecimiento de esta alianza y la labor aquí del señor viceministro de Transporte, el doctor Andrés Chávez, en compañía de todo su equipo de colaboradores y de asesores, sí que ha sido importante para sacar este proyecto adelante. De tal manera que nos queda a todos una responsabilidad muy grande, de un lado como gobierno nacional, por eso estamos hoy acá, de otro lado como gobiernos departamental y distrital, y lógicamente muy importante, muy importante también, la responsabilidad y el apoyo de todo el sector gremial y empresarial que tiene que ver con las cadenas logísticas en Colombia. Gracias.